Pues bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos al rock and roll, a este programa 122 de la Puerta de la Noche. Comenzaremos con dos grupos que nos encantan, en los que tenemos grandes amigos, llega a Madrid la presentación de Gea, Day Mute y Zybred, los acompañan en la Sala Nazca. Mi casa es la carretera, es el camino del sol. Escucharemos el potente metal de Corrosive. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario. Nos iremos a Asturias para escuchar también el nuevo trabajo de Vendaval, que este fin de semana viene a Salamanca a presentarlo. Siempre es una mala noticia cuando un miembro abandona una banda, y es el turno de Viernes Trozo que harán un concierto homenaje para su batería, para Abel, que ha decidido dejar la banda. Tendremos un invitado muy especial para mí, 30 años de rock and roll, 30 años de carretera y mucha admiración por mi parte. Hoy nos visitan los estudios de Agora Sol Radio, Star Mafia Boy. Mi casa es el rock and roll. Por supuesto, me acompañará a Belén, J. Devesa con las efemérides. Tendremos también, nos armará el Belén, también esta semana tenemos sección, se armó el Belén, una sección muy bonita, muy tranquila, ya lo veréis, os va a encantar. Además, tendremos información del crowdfunding del mes con Midnight Minuet, y os hablaremos un poquito del proyecto Límites de nuestros queridísimos amigos de Donuts Hole. Todo eso en las próximas dos horas, una vez más. Muchísimas gracias si nos estás acompañando en directo en cualquiera de nuestras emisores, en cualquiera de nuestras emisiones, en nuestras radios, o muchísimas gracias si lo estás haciendo a través de nuestro canal de podcast, cuando a ti te viene bien. Si estás preparado, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.